¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar jugando un rato al Outlast La vez pasada nos quedamos aquí No se ve ni mal Nos quedamos aquí en esta parte Entonces vamos a seguir avanzando Aquí creo que puedo ir por acá Espero ya salir de las alcantarillas Hoy no nos vamos a hacer mucho rato Pero en la noche no tenía pensado grabar absolutamente nada Entonces dije, bueno mira, tenemos un tiempo libre La verdad Tenemos dos chacas, entonces vamos a hacer un des... ¿What? ¿Ok? Sigue a la pared Ok, aquí sí está Wey, tengo... Tengo cagadas en las rodillas En el capítulo pasado es que vamos del gordo Entramos en estas alcantarillas random Y ahorita estamos acá Es el típico nivel en el que yo sentiría que en cualquier otro juego me saldría un... Este... Un pescado zombie o algo así No, sí, aquí da huevo, tengo que llevar estas cosas Siempre a la derecha yo iré Y... Porque así yo no me perderé No, no... Así de esta forma Ya no cambian normas Solo llegaré hasta mi lugar Al menos que esté dando vueltas Porque si estoy dando vueltas La verga carga de suerte Y la verga me morí Y... No tengo idea por dónde tengo que ir Oh What? 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 Vete a la verga ¿En qué momento? ¿En qué momento y por qué? ¿En qué momento? No, no hay idea O sea, o me caigo o me caigo O sea, pero O sea, de que puedo esconderme en algún lugar Este Ok, intuyo que este es mi lugar al que tengo que llegar, ¿no? Tal vez O sea, pero ¿dónde salió el gordo? O sea, de que no lo veo O sea, de que no lo veo ¿Sabes? Ahí sí me hubiera dado un cuchillo de miedo el hecho de que la nada me hubiera parecido O sea, sí lo escucho, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Hey, dude. ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 Hola. Ok. Que se emprende y apague la luz así de esa manera no me gusta nada entonces me voy a ir moviendo. Aquí te dejo cerrado, carnal Para que tengas privacidad Es que no se ve Ya no quiero ocupar más linternas Se me van a cavar Ok, no sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué pedo El hecho de que ahora tengo una nueva mecánica No me gusta Aquí hay luz No necesito lámparas Hey, Jaime 345 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo te encuentras? Estamos jugando acá al Outlast Cagados de miedo Al parecer encerrados Y pues, ¿qué me cuentan? Este, yo hoy Uy Hoy tengo salidita rica Este, ya ¿Qué? Demasiado vivo, demasiado vivo Demasiado vivo Me hago el muertito Se truco Ok Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, porque si me... No puedo dormirme Huérdico Me está esperando ahí Me está esperando ahí Oh, fuck Oh, la puta Ok Vamos a leer este pedo Informe del... Ah, ¿qué dice? Informe del coste del proyecto Wall Rider Informe sobre el estatus del cliente Por Triger... Rick Triger Por desgracia Este paciente tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido Pero no soy un hacedor de milagros Soy un simple doctor Y todo este actuto de doctor Me resulta bastante nuevo Así que todavía tengo que poner unos detalles Ah, esto de salir de la carrera y trabajar en el IMSS Este... Además, alguien tenía que reducir los gastos del desastroso proyecto Wall Rider Me ha estado perdido dinero a Mansalva Desde que ese tal Billy hizo que todo se fuera al infierno Sin embargo, he conseguido reducir el personal en más de 80 personas Lo que vale a corto plazo a un ahorro en salarios y a lo largo plazo A un ahorro en costes sanitarios y de pensiones También he estado investigando en biología Antes estaba indeciso Pero ahora puedo decir con absoluta certeza Que una persona no puede vivir sin riñones No, pues... Sin riñones no te da cruda y no se te enching... ¿Qué se le chinga a una persona cuando toma? Pues el riñón Entonces si no tiene riñón Pues no se le va a chingar nada Entonces... Alcohol infinito Pero, pues... Cada día se aprende algo nuevo ¿The fuck? Ahorita no le decís... Ah, la madre O sea, creo que tal vez todavía no tendría que venir para acá Pero si no es por aquí ¿Por dónde es? ¿Tú no estabas aquí? Hola, carnal ¿Cómo estás, güey? Ah, sí, ya me acordé de ti Creo que sí será por acá Nope Cerrado Aquí ya entré Finger first Then balls Then tongue Primero los dedos ¿Al final la lengua? Hay una película que me recuerda mucho a este juego O sea, no sé si inspiraron el juego en la película O al revés Pero la película se llama Este... Eh... Fenómeno paranormal Y trata igual de un hospital abandonado De hecho, o sea, como que la estética es muy parecida Estas están cerradas las dos Eso me acuerdo Entonces, si es por acá Entonces, si es por acá Entonces, hay algo que no estoy viendo Esto Exacto Exacto Ahora bajo por acá Ahora bajo por acá Creo que no hice ni madres A ver O sea, creo que no O sea, no hice absolutamente nada Solamente fue como que Sí, o sea, como que di la vuelta en U O sea, creo que no hice ni nada O sea, creo que no hice ni nada O sea, creo que no hice ni nada Vámonos A la verga No O sea, creo que no hice ni nada 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 Ok 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 Quiero que me auto encerré Pero Espera, ¿qué? Parkour Parkour ¡Ah, hijo de la verga! Parkour ¡Eso es tres contra uno, culos! ¡Oh, fuck! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Jump bent Ah, me dio alergia Ok, aquí Y encerramos Abrimos Que nos vamos War Rider Hi Ahí está Ok Una, dos Fuck Verga Ok, salté antes Pero estuve a punto de escapar Estuve a punto de escapar No puede ser Joder, si me regresaron un chingo Empujamos tantito Too early Kind of Ok Just run the fuck out Solo corre a la verga Traducido Vámonos Let's fucking go Que puta Es el War Rider Mom Rider Me cojo a tu mamá Me monto a tu mamá No Fuck 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 ¿Cómo es este puto? Este está cerrado ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sorry, I'm just stressed as fuck. Perdón, me estreso, por eso no puedo saltar tan rápido. ¡Vámonos! Cerramos aquí. Ok, vámonos. O sea, yo no a veces sabes el camino donde hay pedo. Once you know the... ¡Ahora sí! You suck my dick, me pelan la verga. You can suck my dick, me pelan la verga. La madre. Oh fuck. This is a fucking bilingual stream, you motherfucker. No, no, ya. Ya way, ya way, stop. You can't hide. 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 Well, I'm fuck. ¡Nunca fue tan mal la idea morir! Jump on the door. Ah, ok, ok, ok. Pero a ver, ¿cómo? Ok, I... 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 I just get desperate, sorry. Uh, ok. Ok, ya. Ok, llegué. Adiós. Oh, hola. Puta madre. Hey, get that bullshit. Priest this guy, aren't shit? Eh, he's a witness, or whatever. You need to be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? El típico aprendido que más de mi vida, aquella charla, Netflix, chill. Más pesado de lo que pareces, has engordado un poco, cariño. Un poco de cardio no te vendría nada mal. Muy bien, vamos allá. No dejes que las manos te sobresalgan. Ok, ahora mismo vamos a ver Netflix y chill. ¿Te gusta euforia? I really like euforia and masturbate myself at the same time. Me gusta mucho euforia and masturbate. Me encanta el aire en la montaña por las veces. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hijo de puta! 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 Por cierto, lo del brazo es muy estético de tu parte. ¡Hijo de puta! Es muy estético, como la cosa que haces con tu brazo. ¡Hijo de puta! 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 Pues ya hemos llegado Muchísimas gracias por venir Empezaremos con la consulta enseguida Solicito un momento para Refrescarme Oh Te paso pero a charlar un poco Osea el huel es a Que perro culazo te cargas Guaranás Me preocupo últimamente tanto Veas tanto al padre Martin Sé que No tengo miedo con toda su charla Bíblica de Santurrón No es por ofenderlo pero a veces está un poco loco Es comprensible la gente se asusta y acude a lo mismo Adiós que otras cosas Dios murió con el patrón de oro Ahora nos interesan otras fes más Tangibles Tienes que robar el Pablo para pagar a Pedro No hay otra forma La forma más básica de asesinato pero ¿Qué ocurre cuando todo el dinero desaparece? Pues que el dinero se convierte en un asunto de fe Y por eso estoy haciendo aquí Para hacerte creer Fuck No 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 te desmayes Mi mano Esto se va a vender Solo Ok sal 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 Mi mano Ah me dio asco de verdad Albus barf Fuck Tengo manita no tengo manita Porque la tengo desconchabadita Quien anda ahí Hay alguien Acércate Anone ¿Qué pasa que soy ejecutivo? Como él Como Trager Pero recibió el tratamiento Está demasiado vivo Lleno de pesadillas Funciona demasiado bien No podían controlarlo ¿Por qué no puedo enviar un mensaje? Ah ¿Qué mensaje? Ah Tiene como cierta censura Mi canal está puesto para adultos Tampoco va a matar Te encontrará Te matará Vienes aquí ¡DRAGGER! 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 ¡Te voy a coger! ¡I'm gonna fuck you! Oh Fuck Ok Eh I think my channels Have like a very Like a little Censorship Not by myself But by Twitch So there is no word That I Bro Now where is your fingers It just get caught Me los cortaron a la chingada ¿Dónde están mis hijos? Me los cortaron a la chingada Este I just can't finger my ass off yet Anymore Ya no me puedo más Surfar el culo Hola Ah Ah Ow Es bueno Esto yo soy muy malo Hola Adiós Ya no puedo Masturbarme el culo Los dedos me corté Pues ya no puedo Y eso lo aseguro Los dedos me corté Me gustaría poder esconderme en algún lado O sea normalmente cuando me escondo en algún lado Este No me encuentran tan rápido O sea como que buscan en la pieza de al lado Espero que este sea el caso ¿Dónde está mi luz? Así sigo ya lista Sorry No, no hay problema Como tenemos gente también aquí de habla inglesa Estamos haciendo como que el stream bilingüe We're talking like in Spanish and English at the same time To Make the jokes bilingüe Hacer las bromas bilingües Ya se fue el motherfucker Si Hello everybody Ok 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 es bueno saber esto Es bueno saber esto Dice que necesito una llave Dice que necesito una llave No lo veo por ningún lado Esa es la aula del COVID En el IMS Bueno no Ya le tiré mucha mierda al IMS Al IMS Este Este Nope Nope hinter a la aula del COVID Me va a dejar chingada. El doctor no ha cobrado su pensión todavía aún. Por eso el güey trabaja con el crimen que es organizado y ves que el tipo te vende los órganos para vivir como en el IMSS me moriré. Este juego se convirtió tan lentamente en un musical que ni siquiera me di cuenta. Necesitamos una llave para un ascensor. Pero este güey es súper inoportuno. O sea, de que no lo veo. O sea, de que no lo veo. ¿Dónde está? O sea, de que no lo veo. ¿Me voy a esconder así de poco en poco? O sea, porque sé que está cerca. Escucho las tijeras. ¡Sí, haga ruido!угá ruido para que venga. Qué bueno que es de día, ¿verdad? Qué nalgotas A nadie le gusta a alguien que se rinde Las tuyas De cama en cama Voy con cuitatito Pa' que no me maten Ok Ok, este es el baño Que aquí no está la llave Vamos a checar Dónde está la llave Entonces, güey, nada más gritan cuando estoy yo cerca, güey No hay necesidad Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No, espera, que hable ¿Qué? El güey es muy rápido No, ¿por qué está rápido? No, mames, es que no encuentro No, mames, es que no encuentro Ok, esto está cerrado Te agarró por detrás Yep Y me metió sus tijerotas También está cerrado Eso también Ya te la sabes Ok, todo camino nuevo es bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que encontrar una llave Es que la salida es por el elevador Pero no encuentro una llave Tengo que encontrar una llave No Uh oh Ah la madre es que es rápido Tengo que encontrar una llave Tengo que encontrar una llave O sea al menos ya estoy seguro El lugar donde este wey no me alcanza Pero ¿Qué es aquí? Pero es de que apenas bajo La persecución vuelve a comenzar Allá hay una puerta Pero este es el baño Tengo que encontrar una puerta O sea es que estoy en el detalle O sea no puedo hacer nada O sea no hay mucho que puedo hacer Siento que las juegas te hacen trabarte Sí Me da ansiedad del pasillo Este sí O sea de que la salida está por acá Pero... 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 Hay una puerta que no soy capaz de encontrar O hay algo que no soy capaz de encontrar O sea no hay mucho que hacer O sea no hay mucho que hacer Y es que el wey es listo ese problema Y no hay forma de que lo mates a él No Este juego no te da armas O sea no te da armas para defenderte Solamente es como de que tienes que escapar Pero... Gracias. Pero quisieron que sea un indicio De que el wey me estaba buscando acá Ok, aquí no está O sea, ¡exacto! Fuck Ya, esta estupidez es a lo que me refiero exactamente Kill me, son of a fucker You see what happened You think I'm scared of these In the rain by Nazis You goddamn bad things What can you do, pop O sea, exacto de que O sea, de que el wey no me ha tiempo para respirar O sea, yo me escondo tantito O me escondo en otro lado Pero es como de que no hay Nada, o sea Aquí ni siquiera hay baño O sea, al menos ya sé por dónde me puedo ir Está imposible ese nivel O sea, ¡no! Pero sí está muy rebuscado Ese es otro baño Hola Creo que no me vio O sea, ya pasé puerta por puerta Según yo ya revisé todas las puertas Igual y hay una especie como de escotilla Que no haya revisado Ok, aquí está Vamos a hacer otro baño O sea, yo no veo ni madres Creo que falta uno Una puerta O sea, es que según yo ya abrí todas las puertas Que podría abrir ¿Qué? Yo creo, banda ¡Oh! 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 Necesito más tiempo para checar eso Ok, esa está cerrada Esa está abierta Esa está abierta Esa está abierta Y es el otro baño O sea, ya vi que las otras dos son baños Yo ya sé que de este lado no hay nada ¿Será que de la otra era para que no estuviera cerrada del otro lado? Ojalá tuviera un mapa Sé que por acá no puedo pasar Sé que esta igual está también cerrada Sé que esta igual está cerrada Sé que esta igual está cerrada En efecto Me voy a quedar sin linterna Y después me moriré Me voy a quedar sin linterna Está cerrado Chingaza, tu puta madre Chingaza Hola Oh, fuck Ok, encontramos un camino Por suerte Guardando Aquí tiene que estar la llave del elevador Sí o sí ¿Cómo de que no? No Uh oh Ahí está Oh, fuck ¿Cómo se va a encontrar así? No se ve nada Es Olvídalo Ok, ahí está Ahí está Ahí está el hijo puta En toda su hija de putas No se ve nada Bien Ya me la peló Ya me la peló Ya me la peló Nos vemos ¿Qué? Bien Bien Muérete Muérete Sí Sí, sí, sí Adiós 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 Banda Creo que es un buen momento para dejarlo Creo que es un buen momento para guardar el juego Este Chicos, los quiero mucho Gracias por acompañarme en el stream Así que Nos vemos Probablemente mañana Los quiero un chingo Nos vemos Bye A la verga, puto doctor